Música Amigos míos, tengan ustedes muy buenas noches, mi nombre es Dani Fertobar y estamos nuevamente acá en el canal viendo este tema que es bastante interesante para mí y yo creo que para ustedes también se les va a hacer muy interesante y estamos hablando del equipo que hicimos el día de ayer que fue una transformación a una UPS y la transformamos para que trabajara de manera autónoma en terreno donde no hay energía eléctrica y que es de bastante capacidad y lo cual me dejó muy contento, lo he probado un montón y mañana vamos a tener un trabajo en especial con ella para demostrar su gran capacidad que tiene hoy bueno, acá lo que les voy a mostrar es la diferencia el porte, lo liviano que es en comparación lo voy a dejar por acá, ya la vimos el día de ayer y la que yo fabrique, la cual ahora estoy, la quiero pintar y vamos a hacerle exactamente lo mismo vamos a colocarle unas manillas aquí pero esta sí es bastante pesada, ya muy diferente la verdad de las cosas que tiene menos capacidad la estuve probando nuevamente para ver si alcanzaba las mismas capacidades que la que tenía anteriormente yo le había puesto enchufe a esta de forma directa eso es lo único bueno y le puse una luz para que me indique que está prendida esta no suena, ya no tiene el famoso pito porque es una hecha por mí y funciona bastante bien pero me he dado cuenta que yo le puse un automático en el interior para ver la máxima capacidad vamos a verla con un esmeril angular la misma de ayer y vamos a ver cómo se comporta de verdad que sería fantástico para mí ver que hiciera el mismo resultado no lo he hecho, lo voy a probar ahora recién vamos a ver qué tal cómo se comporta ahí lo estoy instalando ya, aquí está el cable vamos a ver qué tal ve, y ahí cortó no fue capaz no es capaz de aguantar lo mismo que la que es transformada ya, es muy buena no lo puedo negar para algún tipo de trabajo esta yo la apago reseteo ahí dónde está aquí, reseteo acá abajo y vuelvo a prender y debería volver a funcionar sí, está vamos a poner el taladro debería volver a funcionar sí, para el taladro no tiene ningún problema pero para lo demás no es capaz de igual forma como me gusta y aparte fue lo primero que hice la voy a pintar de hecho traje pintura con pistola como lo hemos hecho siempre vamos a pintarla me gustó el color negro así que le vamos a dar una belleza a esto como ya les dije esta es la gran diferencia mañana vamos a probar esta que está acá que sí es muy buena y muy liviana muy fácil de transportar me encantó y con ella o sea con las dos voy a poder trabajar de manera de manera eficiente ¿por qué? porque esta la dejo conectada al taladro no es capaz de darme más capacidad recuerden que esta es como 900 watts más o menos y la otra me está dando entre 1500 y 1600 watts así que la otra es mucho mejor esta es más pesada porque le puse cosas más bueno dependiendo también como lo diseñé es lo que alcancé a hacer pero funciona bastante bien para algunas cosas voy a pintarla y ahí se lo voy a mostrar como queda ok amigo ya está pintada estoy esperando que se seque y bueno la dejé bien bonita después la vamos a sacar de aquí y le voy a colocar estas tomas que me van a ayudar a poder movilizarla como ya les dije es mucho más pesada y como ya vieron esta tiene menor capacidad entre 800 y 900 watts ya hasta ahí no más puede llegar pero el otro es mucho mejor así que mañana lo invito a que la la probemos probemos esta y probemos la otra y darse cuenta también por el peso y ver muchas cosas positivas como por ejemplo como vamos a trabajar mañana en terreno así que eso es amigo vamos a lo voy a terminar se lo voy a mostrar y vamos a ver como finaliza el trabajo de hoy y como vamos a trabajar mañana bueno amigo ya está ahí está pintado lo estoy dejando secar y bueno como ya les dije así quedó este pesa aproximadamente unos 10 kilos es un poquito mucho más más pesado que el otro y este de acá abajo debe estar pesando unos 4 kilos más o menos ya así que mañana lo vamos a probar y de igual forma como ya les dije este funciona bastante bien pero prefiero mostrarle más adelante cómo modificar una UPS para que ustedes se la puedan construir y modificar la que tienen y una pequeña le pueda servir para trabajos tan interesantes como el que les mostré el día de ayer nos estamos viendo señores y aquí ya paramos con esto simplemente era para que ustedes lo pudieran ver un saludo nos estamos viendo mañana amigos y ahí finalmente ahí finalmente podemos ver la diferencia entre uno y otro y es por eso que le puse dos manillas al al que había fabricado yo y para finalizar hoy lo que vamos a mostrar es algo para el amigo Williams que preguntaba si esto sirve como respaldo para el hogar por supuesto que sirve simplemente ustedes tienen que conectarlo en este caso cortando el suministro eléctrico de la red cortan la luz cortan también refrigeradores todo lo que es de alto consumo solamente dejan lo que es iluminaria y se enchufan directamente por ejemplo se los voy a mostrar al toma corriente en este caso al toma corriente que se encuentra ahí y eso es todo ya en este caso vamos a hacer solamente la demostración que es algo muy simple que es utilizar por ejemplo este esta luz la vamos a poner aquí al lado la vamos a enchufar ahí está ya y ahí está sin el cable la vamos a poner en la parte superior para que lo vea el amigo Williams y simplemente lo que vamos a hacer es prender el suministro y ahí está la luz sirve para la luz del hogar ahí está y eso es todo miren que fácil que simple y puede servir aproximadamente con estos 800 watts si tenemos una voy a apagarlo si tenemos una una casa que tenga unas 10 luces lo importante es que ustedes aprendan a ocupar bien la energía en caso de corte de suministro de la red lo que tienen que hacer simplemente es comprar por ejemplo en el caso mío yo ocupo luces de 5 watts y de 14 ya que son las más bajas que hay y esta de aquí es de 5 5 watts ya es de led es muy buena y ilumina bastante bien más o menos como 100 watts en la ampolletas anteriores en la antigua así que eso es lo que tienen que hacer para el amigo Williams también para que sepa tiene que hacerlo de la siguiente forma así que como ya se lo había explicado anteriormente así que ya saben si quieren que les dure una buena cantidad este tipo de equipo simplemente lo que tienen que hacer es tratar de ocupar las luces e ir apagando las de las piezas y donde estén ustedes mantenerla prendida ya así que eso es nos estamos viendo y que buena pregunta hiciste amigo William porque es para que sepas que también se puede ocupar simplemente conectándolo a un enchufe de la red cortando el suministro el automático que tiene la casa y así de simple en vez de colocarlo directamente lo tomas de aquí y lo enchufas a le tienes que hacer ese cable especial para conectarse desde la UPS o de este inversor hacia la red del hogar ya y dejando fuera la red de suministro eléctrico de la compañía así de simple nos estamos viendo un saludo a todos chau chau